Te cuento, ¿qué es esto? Esto es un proyecto de vida, esto va más allá de si es algo importante, esto es urgente, porque se trata de que cuando arrancó la cuarentena, la gente de los barrios, de las villas, de los barrios más vulnerables, en Santa Fe, me refiero a Santa Fe, toda la provincia, nosotros Santa Fe Capital, no pueden salir a trabajar, nadie en realidad, casi nadie puede salir a trabajar, y esta gente que vive de changas, cortar el pasto, del bañil, de laburar de changas, que vive el día a día, no tiene para comer, y el dolor que me atraviesa el alma a mí, porque es por los niños, es por los niños, los niños no tienen la culpa de lo que está pasando, los chicos no entienden lo que está pasando, y sí entienden lo que es el hambre y el dolor, entonces, a mí me llamó Merendero de Barranquita, esto sucedió cuando arrancó la cuarentena, la primera semana, me llamaron de un Merendero de Barranquita, Merendero y Comedor, es copa de leche y comedor, y una sonrisa para los peques se llama, pidiéndome ayuda, de que primero tenían 90 personas, y ahora tienen 190, 200 personas, porque van los hijos, los padres, los abuelos a comer, y no tenían para nada de comer, y que a veces venían y decían, no tenemos más, y se volvían sin su plato de comida, que a lo mejor ese plato de comida era para todo el día, entonces bueno, cuando me llamaron, esta chica Susana, te juro que se me partió el corazón, me llevó a recordar mi niñez, que yo también la pasé, yo vengo de un barrio, vengo de saber lo que es un platito de arroz nada más, y bueno, fue tremendo para mí, tremendo lo que pasó, y entonces ahí arrancamos con esta ayuda solidaria, de armar un grupo de mujeres, que somos 10 mujeres, el timio como todas, para ayudar, esta campaña solidaria para ayudar a los comedores y merenderos que necesitan. Exacto, para este fin estuviste recorriendo localidades, sabemos que la gente en estas situaciones es solidaria, a veces hace falta que alguien un poco lleve la bandera, recorra como lo estás haciendo vos, y va encontrando, sobre todo en los pueblos, en los lugares chiquitos, siempre una mano que se extiende, y sobre todo cuando hay un fin tan, digamos, tan importante que tiene que ver con la solidaridad, ¿eso te ha pasado en esta zona? ¿Qué lugares estuviste recorriendo? Mirá, los que colaboran son los vecinos, son las familias, son la gente que escuchan este mensaje, se comunican con un número de teléfono, que ya te lo voy a pasar, se comunican con mi Instagram, los computadores OK, y yo voy a la casa del vecino, de la mujer, del hombre, del abuelo, porque colaboran todos los abuelos, los niños, los niños dan su juguete o su ropa también, para los chicos que más necesitan, se comunican con el team y nosotros vamos, somos, como te dije, somos el team, somos 10 mujeres, vamos en auto o en mi camioneta, llegamos hasta el lugar, la localidad, y bueno, recogemos la comida, principalmente comida, alimento, lo que pedimos, porque es lo que más necesitan comer, ropa también, pero lo más importante es la comida. Vamos a cualquier lado, mirá, hemos ido a Matilde, nos llegué a San Carlos también, estuve en San Carlos Sur, donde me ayudaron, las chicas de Cáritas me dieron un poco de ropa, y ahí estuvimos con dos o tres familias que también nos dieron alimento, en Matilde, como te dije, en Sauce Viejo, nos llamaron de Coronda, y acá, bueno, Santa Fe, Santo Comé, la gente es muy solidaria, la gente entiende lo que es un niño con hambre, la gente no quiere ver sufrir al prójimo, o sea, somos seres humanos, somos personas, tenemos corazón, y ver llorar a un niño de hambre, si no se te parte el corazón, no sos un ser humano. Entonces, esto es algo, a ver, como lo digo a todo el mundo, acá no hay ninguna campaña política, yo no estoy en nada de ninguna política, simplemente de corazón ayudar a que los chicos no tengan hambre, a que los abuelos puedan comer, en este momento que tan, tan duro está siendo para todos, porque el hecho de no salir a trabajar, yo entiendo perfectamente, porque yo también tengo mi gimnasio, y bueno, el gimnasio está cerrado, gracias a Dios, yo soy una de esas afortunadas, que puedo vivir, me puedo aguantar, porque también tengo mi programa de tele, los esponsos, o sea, yo tengo otra, vivo de otra cosa, pero hay gente que no, hay gente que no tiene su plato de comida, entonces, por eso yo le pido a toda la gente que se comuniquen al 342-4768-303, 342-4768-303, que es el número del team locomotora, mandamos un mensaje al WhatsApp, y nosotros pasamos a buscar, vos dejás en la bolsita, en la vereda, porque también vamos con barbijo, con guantes, respetamos la distancia social, saludamos con el codito, como tiene que ser, y llegamos a tu casa, y nos dejás la cajita de mercadería, que puede ser lo que sea, arroz, fideos, harina, aceite, leche, todo lo que sea para comer, cacao, mate, cocido, lo que sea, lo que uno usa para comer todos los días, una latita de arveja, un puré de tomate, mirá, todo suma, estos chicos, estos abuelos, estas familias tienen hambre, y a veces, me tocó el domingo pasado, que me partió el corazón, tenían solamente para hacerle arroz, arroz blanco con lentejas, no había carne, no había nada, no había salsa, solamente arroz con lentejas, nosotros llevamos cajones de pollo, les llevamos bolsas de harina, les llevamos tantas cosas, que lloraban, lloraban, en ese comedor, y ese comedor es exclusivo para abuelos, gente de la tercera edad, abuelos y abuelas, que van a buscar el platito de comida a las 6 de la tarde, y no tenés ni idea de la diferencia de hacer un pollo a la parrilla, a lo que tenían preparado para comer, ¿entendés? Así que bueno, agradezco a toda la gente, a toda la familia, que se comunican, o que me escriben al Instagram, al locomotor OK, y que me dicen pasar por casa, que acá tenemos algo, y bueno, esto de ayudar, te hace feliz, ¿sabés por qué te hace feliz? ¿Hay algo en particular que por ahí ustedes necesiten más, hoy por hoy, digamos, en esto de poder, en esa cajita, como vos decís, poder llevar ese producto, porque bueno, muchas veces a lo mejor, en eso de recorrer, y las donaciones, hay a lo mejor muchos paquetes de arroz, o muchos paquetes de azúcar, y ustedes necesitan algún otro producto, o no, o todo lo que sea es bienvenido. No, todo lo que sea es bienvenido, porque son muchos los comedores, son muchas las copas de leche, merendero, y cuando llegamos, por ejemplo, el otro día, nosotros llegamos muchos paquetes de hierbas, ¿qué hicimos? Repartimos medio kilo para cada persona, y se la llevó a su casa para tomar mate, ¿entendés? Así que todo, también lo que más se necesita es carne y pollo, porque ellos necesitan comer comida que tenga muchas vitaminas, que tenga proteínas, que puedan llenarse y tener fuerza también. Como te dije, muchos es el único plato de comida que tienen en el día, entonces necesitan carne, pollo, huevos, pero todo, todo, todo se necesita, todo. Como te dije, azúcar, harina, mate cocido, todo, todo, absolutamente todo, alguna mermelada, porque le damos la merienda, por ahí le hacen un bizcochuelo, y le ponen mermelada, lo que sea, lo que sea, y también lo que sea también de limpieza, porque también le hacemos que se laven las manos, que se laven las manos para comer, así que jabón, alcohol, detergente, todo lo que sea para limpiar también, es importante. Pero lo importante acá, lo vital de la comida, lo demás pasa en segundo plano. Seguro. Vos lo relacionabas al principio de la nota con la experiencia personal, uno, el que por ahí ha pasado en su infancia alguna situación de necesidad o alguna cuestión, bueno, porque como esta pandemia creo que es la primera vez que el mundo la está transitando, pero de lo demás tenemos mucho, muchos ejemplos, así que uno piensa en eso sobre todo, ¿no? Sí, por supuesto que sí, a mí me pasó, yo lo viví, por eso me duele tanto el corazón, yo no iba a poder dormir si me quedaba diciéndole, no, disculpame, no puedo. Yo es más, junté todo lo que tenía yo en mi alacena, y yo digo, pero son 120 familias, ¿de dónde voy a sacar tanta plata, tanto dinero? Y ahí surgió la idea con mis amigas, con mis alumnas del gimnasio, que son también todas mujeres guerreras, mujeres con un gran corazón, porque también dejan su familia, y salimos a ayudar a la gente. Y bueno, pero la satisfacción que nos da, que te da el ver a un niño que viene con hambre, que viene con frío, que viene temblando, y que se come y se va contento, porque es una caricia al alma, es decir, somos solidarios, le ayudamos, y este niño, cuando sea grande, va a hacer lo mismo, ¿entendés? Si uno a un niño le da amor, él va a dar amor, si a un niño le da violencia, va a ser violento. Entonces, hay que también educar con el ejemplo, y ser solidario. ¿Quién no va a tener un paquetito de arroz, o de azúcar, o la ropa que ya no usás, ¿para qué la tenés tirada ahí en tu ropero? Dásela a alguien que la va a usar con todo cariño, y porque la necesita, ¿entendés? Mucha gente guarda las cosas, al reverendo pedo, no, dálas a alguien que la va a usar, vos no la usás más, dáselas que alguien la va a usar, porque la necesita, le va a dar uso a eso. Y bueno, decirte a vos gracias, y a toda la gente de San Carlos que pueda colaborar, que no lo duden, nosotros vamos hasta San Carlos, a cualquier lugar vamos, porque realmente es mucha la necesidad, todos los fines de semana repartimos, en los comedores y merenderos, y lo mostramos, mostramos el vivo, hacemos vivo por Instagram, por Facebook, Alejandro Locomotor Oliveras, que es mi Facebook, vos ya entrás al Facebook, la página, ¿no? Ponés me gusta, y ahí vas a ver todos los videos, donde recolectamos la comida, porque yo me saco fotos cuando recolecto la comida, y donde la entregamos, y cuando están comiendo, y cuando se llevan la comida, en este momento, solamente pueden llevarse la comida a su casa, ¿no? la van a buscar y se la llevan, por el tema de la cuarentena, pero, es muy lindo, es muy lindo, y es algo, como te dije, de urgencia, no es bueno, vamos a hacerlo, porque es importante, porque ayudar, no, no, tienen hambre, sí, es ahora, tienen hambre, y somos personas, tenemos que ayudarnos entre nosotros, nacimos y vinimos a este mundo, como seres humanos, y que, que, no hay nada más lindo que decir, yo te doy una mano, te ayudo, porque mañana la puedo necesitar yo a esa mano, ¿me entendés? Exacto. Así que, así que, bueno, gracias a San Carlos, a toda la gente, ojalá que, que lo escuchen, y que, y que, bueno, que tengamos mucha llamada, porque acá, como te dije, no hay ninguna intención de nada, solamente ayudar.